Este es el fondo que hace que yo recuerde a mi Buenos Aires querido Este es el tango, el tango que bailaba yo en una época Allá en Villa del Parque, en Racing de Villa del Parque En aquella época antigua La época juvenil, vamos a decir así De la pubertad Y esto lo tengo como una joya Una joya musical que guardo en el corazón Y cuando lo escucho me emociono Porque recuerdo esos instantes, esos momentos ahí En Racing de Villa del Parque Cuando nos poníamos todos frente a todas las chicas Nos poníamos frente a todas las chicas Y andamos a los cabezazos Para poder bailar Yo era un tronco bailando tango Muy tronco Es decir, que las chicas te elegían Las chicas estaban con sus mamás ahí Y ellas paraditas y la mamá sentada detrás Y los muchachos todos al frente Y uno metiendo la cabeza por un lado Matiendo la cabeza por el otro Y clavarle la mirada a la chica Y cuántas veces nos tuvimos que ir al baile Porque hemos cabeceado Y no era con uno Vas al frente de esa chica Y vos ves que esa chica ya no te mira Lo está mirando a otro Qué triste, ¿no? Muy triste La verdad Es muy triste Porque cuando se es joven Uno tiene la ilusión de que ya es un hombre Yo por ejemplo Me considero un hombre a esta altura de mi vida Pero en aquella época No, era un pibe más del barrio Chico de barrio Hasta que me animaron los muchachos del barrio A decir ¿Por qué no te vas a probar a algún lado? Ya que invitás también a Castillo Porque todo el mundo invitaba a Castillo, ¿no? Digo, no A mí dejame bailar tango Dejame bailar la jazz En esa época de jazz Bueno Buenos Aires te está esperando Y nosotros también Yo iba a practicar el grima en la calle No voy a... Mira No te emociones Vento que vamos a durar No, no, juzga No, nada de eso No Lindos recuerdos Creo que tenemos un problema Cacho En todo caso Si tenés este Audio solamente Cacho Contéstame si tenés audio Quitá la cámara Porque no se te abre Vamos a ver Cacho Cacho, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchás Beto? Sí, perfecto No se abre la cámara Cacho No importa Lo importante es que se te vea vos Beto Yo pregunto Bueno querido Buenas tardes Cachito querido Estaba tratando de esperar De que se abriera la cámara Porque quería que la gente Te viera un momento Pero veo que no No se abre A tu disposición Para todo lo que digas Y acepto El reto Ya me puse el casco Como soldado Para poder batallar Bueno Primero Después Todos los periodistas Que hacen una entrevista No la explican Ni le dan demasiadas No digo oportunidades Demasiadas alternativas Al entrevistado Vos no me las pusiste tampoco Obviamente Yo no voy a explicar Cuál es el sentido De las preguntas Que preparé Que las hago generalmente Para una revista Aquí de Buenos Aires A distintas Ya van como Cuatrocientos invitados En la parte escrita De esta revista Yo tengo Treinta y cinco años De profesión Pero simplemente Como esta Es una reunión De amigos Con todos los que están Conectados Y es el tren de la vida Que vos Pergeñaste Y cada vez Está con más vagones Y más gente Que se encuentra Muy feliz De estar conectado Todas las tardes A esta hora Entonces Simplemente Hizo Unas preguntas Para saber Más de vos Que pensás Fundamentalmente Cosas que te ocurrieron En esta vida Sin mezclar Otro tipo de cosas Que no Realmente No me interesan Quiero decir Que esto no es Una entrevista Light Simplemente Es lo que se me ocurrió Para tratar de Vos Bueno perfecto Bueno perfecto Todos te conocemos Como Beto Cabrera Pero cual es Tu verdadero Tu nombre real Y completo Bueno mi nombre Completo es Félix Alberto Cabrera Y me puse Beto Cabrera Por esa razón De que La gente Supiera Quien es el Beto Porque si pongo Félix Alberto Cabrera Artísticamente No sonaba bien Tampoco sonaba bien Cabrera ¿No? Porque Siempre pensé Que había que poner Dos sílabas Como decir San Dro Entonces Yo decía Beto Entonces agregué Cabrera Para que los del barrio Supieran quien era Nada más Que por eso Perfecto Bueno Lugar y fecha de nacimiento Aunque no digas el año La fecha para saber Tu signo del Zodíaco Y el lugar ¿En qué barrio naciste? Nací en el barrio Entre Entre Villa del Parque Y Villa de Boto Nací un 24 de noviembre Bueno ya todo el mundo Saben de qué año Perfecto Vos hace mucho Que estás viviendo en España ¿Tenés la doble nacionalidad ya? No No Yo vivimos acá en España Desde el año 1975 Con idas y venidas a la Argentina Con mi familia Con vueltas Idas Venidas Por la tristeza Que me agarraba la tierra Tiraba el terruño Sabes como somos los argentinos Este nos tira mucho el terruño Volvía Hasta que Hasta que un día dije No Nuestra vida Nuestro final de vida Es España Y nos quedamos aquí Definitivamente ¿Vamos bien por ahí? Vamos perfecto Estado civil Casado En primeras nupcias ¿El nombre de tu señora? Margarita Adelaida Artola ¿De qué barrio de Buenos Aires era? Si es que era de Buenos Aires Si, ella era de Villa del Parque Era de Villa del Parque Si, de Indio Indio Y Campana Mira como me acuerdo Indio y Campana ¿Cuántas veces habré hecho de Campana En la puerta del Del saguán de la casa de ella? Ahí está ¿Cómo la conociste? Bueno ¿Cómo la conocí? Bueno Resulta que Yo tenía una motito Una motito alpino 75 Una motito muy pequeña Yo todavía no era nadie Simplemente era Empleado de aeronáutica Este Y me la compré a pagar por mes Recuerdo que eran 700 pesos por mes En aquella época Y Yo iba a los bailongos estos De Del rock and roll Como siempre comento por aquí Iba a los bailongos estos Nos gustaba Residencia Santa Fe A las 4 de la tarde A las 7 de la tarde No sé Iba a parar por Bernal Don Bosco No me acuerdo bien Y terminaba a las 2 de la mañana Por Quirmes Íbamos a bailar rock and roll Nada más Y las apretadas De vez en cuando Porque existían las apretadas Pero Inocente Pese a tener más de 20 años Era medio inocentón Yo lo que quería era bailar Y nunca apretar Y ¿A qué venía esto ahora? Bueno ¿Cómo la conocía Margarita? Bueno Entonces Yo tenía muchas amigas Que venían Que nos iban juntos A los bailes A bailar rock and roll Y todas esas cosas Y un día le digo A una A una de las chicas Digo Chicha Me acuerdo Que se llamaba Chicha Le llamaban Chicha Milonguera de rock and roll Tremenda Le digo Chicha Me han invitado A un picnic A un picnic En aquella época Hablaban de picnic En San Isidro Y Y me lo invitó Una chica amiga También Y ¿Te animás a acompañarme? Le digo Me dice Sí Entonces El día domingo Que era el picnic ese Fuimos con la moto A San Isidro No sé que Si era un club Lo que era Y estamos reunidos todos Lo de una empresa Que se llamaba Electrodinie Electrodinie Ahí trabajaba Margarita Adelaida Artola Y Con ella conversábamos Con esta gente Con lo que yo había llevado Mi amiga que me había invitado Y estábamos en un momento determinado Yo estaba mirando a una mujer Pero Y la chica que estaba al lado Dice ¿Por qué clavaste la vista a esa chica? Le digo Porque me gusta La chica Estaba con dos personas más Un caballero Y una dama La miraba Estaba con una campera marrón Un Un pantalón negro Se le veía el tobillo Yo sé que hay mucha gente Que se va a reír ahora Se le veía el tobillo Y con la campera Le sobresalía la muñeca Y yo estaría a tres metros Yo le miré La muñeca Y le miré Como lo vi finito Y como lo vi finito El tobillo Y las muñecas Ya después voy a explicar Por qué Salvando distancias Y le dije a la chica chicha Que estaba al lado mío Le digo Esa mujer Va a ser mi mujer Y dice ¿Vos estás loco? Si ni la conoces Esa mujer Va a ser mi esposa Me dice ¿Vos estás loco? Síntesis Nos juntamos ahí A hablar Buscamos la manera De acercarnos Y ella era muy Muy apocada Marga era muy apocada Tenía 16 años 16 años Y entonces Yo quise entrar En conversación con ella Entramos en conversación Y yo busqué la manera De decir que tenía una moto De Pampa nada más De Pampa Que tenía una moto Era una moto Una motito Y dice Ay, cómo me encantan A mí las motos Le digo ¿Querés que vayamos A dar una vuelta? Dice No, no Tengo miedo Le digo No, si te gusta la moto Yo te llevo a dar Una voltita por acá Bueno Me dice Bueno, te acepto Damos una voltita por acá Y retornamos aquí Vamos con la moto Y ella iba sentada Detrás De costado Como se utilizaba En una época En la Argentina Y las mujeres Se sentaban de costado Porque no le gustaba Ir abiertas de pierna En una moto ¿Qué pasó? Se puso de costado Pero ella estaba así Mirá Estaba con los brazos así Como que no me quería tocar No me quería tocar Y yo le digo Agarrate de mí Y dice No, no, no Pero estoy bien La llevé despacito La traje de vuelta Y ahí comenzó El entendimiento Entre Marga Y yo Después Con el tiempo Ya la iba a buscar Al trabajo La llevaba a la casa Y bueno Y ahí A los 16 años Cache Ya está Tuyo es Bien ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres hijos Y orgulloso De los tres hijos Uno de 46 El otro de 42 Y la niña Que es española De 33 años Ella nació Me gustaría saber los nombres Bueno La española Que nació aquí Que bastantes problemas Tuve para que sea española Ya que hasta los 18 años No tuvo documento de identidad Se llama Jennifer Noelia Cabrera Artola Porque aquí se utilizan Los apellidos compuestos Jennifer A mí me encantaba Una actriz Jennifer Jennifer Young Creo que se llamaba Y le puse Jennifer Y pensaba que no me lo iban a aceptar Me lo aceptaron Y Noelia Noelia por la canción De Nino Bravo Como yo siempre tuve admiración Por Nino Bravo Le puse Noelia Y Cabrera Claro Por lógica Por parte mía Y Artola Por parte de Marga Y mi hijo mayor Se llama Tiene las mismas iniciales mías A breve A breve Se llama Fabián Alberto Cabrera Están en Facebook Están todos en Facebook Fabi Cabrera Y Es el mayor De 46 Y después tengo A Claudio Gabriel Cabrera Artola Que tiene 42 Que es el mediano Ya ¿Cuántas nietas tenés? Bueno Tengo 9 9 nietos 9 nietos ¿Cómo te puedo decir? 7 de sangre Y 2 adoptivas Todos españoles Todos españoles Correcto Bueno Beto Decime Haciendo rápida memoria Dame un recuerdo De tu infancia Una escena Algo como si fuera Una película Que la volvés a ver Y decís Me gustaría pasar Estos 10 segundos ¿Cuál elegirías? Mirá De mi infancia Solamente Puedo decirte Que hay una Que la recuerdo Pero es media Grossera La recuerdo Mucho cacho Porque Pasé mucha vergüenza Era bastante Grandecito Porque ya tenía 6 años Y eso Lo que recuerdo De mi infancia Una de las cosas De mi infancia Que estaba en el colegio No me aguanté Y me hice encima Todo Y todos los chicos Todos los chicos Todos los chicos Que estaban alrededor Desaparecieron Y nadie se quería Acercar a mi Y yo no sabía Donde meterme Hasta que Me quedé Esperando Que viniera mi madre A buscarme Al colegio Y pasaron Para eso Dos horas Dos horas Que me tenían Aislado Hasta la maestra Me aisló Porque era una cosa Que no se podía No se podía Soportar Cacho Eso es lo que Guardo de recuerdo Gracioso Pero triste A la edad De uno De seis años ¿Cómo fue Tu relación Con tus padres? Mi relación Con mis padres Fueron normales Siempre No hubo ningún problema Solamente Me queda Un mal recuerdo Un mal recuerdo De mi querida vieja Y de mi querido viejo Ya que En el año En el El 2 de mayo Del año 1975 Sabiendo Que mi madre Se moría Y yo me vine Y le fallé Le fallé Porque Yo tenía un contrato Con una empresa De Barcelona Cuando me contrataron Era Un mes Opción un año Y recuerdo Por el mal Que tuvo mi madre Un mal El mal De esa palabra Que no No tenemos Que decirla Nunca Nunca Y Todavía ahora Recuerdo Que mirando A mi vieja En la puerta De De su casa Del departamento Que tenía Ahí en devoto Me miraba Me miraba Por la ventana Y me dijo Me dijo No vas a ver más A tu viejita Y yo tenía Me quedaban Tres horas Para salir El avión De Ezeiza Me fui a Ezeiza Con el recuerdo Hasta hoy De la cara De mi vieja Que me decía No vas a ver más A tu viejita A los quince días Me llama Mi mujer Que estaba Allá en la Argentina Y me dice Quédate tranquilo Ya pasó todo Él ya pasó todo Hizo que yo No le preguntara Nada No le pregunté Nada En absoluto Porque Tenía la ilusión Tenía la ilusión De que mi vieja Seguía viviendo Y pasé muchos meses Acá pensando Porque nunca Mi mujer me dijo Tu madre murió Nunca me lo dijo Jamás Jamás en la vida En todo este tiempo Jamás Él ya me dijo Simplemente Quédate tranquilo Ya pasó todo Me Me trabajaba la cabeza Pero tenía la ilusión Y sigo teniendo La ilusión Que mi vieja Todavía está Allá en la Argentina Por un momento Triste Pero tuve la ayuda De muy buena gente El empresario Que me contrató En Barcelona Le dijo A uno de los artistas Que tenía No me lo dejen Solo a Beto Porque le Es necesario Que lo acompañen Yo sufría mucho Sufría mucho Pero no quería decir Mi madre Paseció Pero los empresarios Sabían que sí Porque primero Recibieron ellos Una llamada Para que me lo dijeran A mí con tranquilidad Pero ellos No me habían dicho nada Y se les ruego Que por unos días Lo distraigan Que me distrajeran A mí Que me distrajeran A mí Para que olvidara Todas esas tristezas Fijate que ironía Fijate que ironía Fijate que ironía Que un día Me llevaron a ver Una película De Joey Rigoli De Joey Rigoli Que era futbolista Del Barcelona Y fue una película Que me hizo reír Esa noche Que me llamó mi mujer Me hizo reír Me hizo olvidar En ese momento Claro que después Volvimos otra vez Como quien dice A la normalidad Eso es Cache Beto ¿Cuántos hermanos tenés? Uno Tengo un hermano solo Que vive en la provincia De Córdoba En un lugar Que se llama Los Cocos Y hace 35 40 años Que no lo veo ¿Cómo es la relación Con él? Más allá De este alejamiento Visual Es Bueno No solamente Visual Sino Sentimentalmente Nos sentimos Los dos Pero No es una No hay No hay Entendimiento Y no va a haber El entendimiento No va a haber Lo Cache Beto ¿Cuál fue Tu primer trabajo? Mi primer trabajo Fue ser Militar Fui Fui militar En la fuerza aérea A los 17 años Ingresé en la fuerza aérea Como aspirante Aspirante A los 2 años Fui cabo A los 4 años Fui cabo primero A los 6 años Fui ascendiendo Llegué a sargento A los 8 años Llegué a suboficial auxiliar Y a los 10 años Y 12 años Llegué a suboficial ayudante En ese momento Fue cuando Pedí el retiro Porque era incompatible Con el trabajo De artista Que estaba haciendo Que si no Si no me iba yo Me iban ¿Ya? ¿Y cómo fue Tu acercamiento Con lo artístico? ¿Qué ¿Cómo fue El desenlace De tu alejamiento De la fuerza Y comenzar A ser artista? No, ya Cuando estaba en la fuerza Cuando estaba en la fuerza aérea Yo ya trabajaba Y tuve muchos problemas Pero muchos Porque Yo fui una persona Muy despelotada En mi vida Pero muy despelotada Yo usaba uniformes ¿Entendés? Me cancho Mirá Usaba uniformes Y las guardias Que las hacía con pistola En la calle Tacuarí 345 Tacuarí Belgrano Que era la dirección general De administración de aeronáutica Donde yo estuve muchos años Hasta que me dieron el olivo de ahí Yo estuve de guardia Y al mismo tiempo Trabajaba en lugares nocturnos Ahí por ejemplo Había un lugar muy conocido En Buenos Aires Por ahí por Recoleta Que se llamaba La Viga La Viga Ahí iban todos los artistas Que venían del extranjero Se los llevaban a ese lugar Entonces ahí Ahí iban Y íbamos con Mario A ser el dúo Cuando no éramos nadie No nos conocía ni Dios Y ahí íbamos Y es ahí Donde Nos conoció Alejandro Romay Nos llevó al Canal 9 En algunos programas Pero era Muy furtivo Todo Y ¿Y qué pasó? Cuando fui suboficial Y fui Y estuve En guardias En guardias Me he escapado Me he escapado De las guardias Y un día me descubrieron Me estaban esperando En la puerta Porque yo dije En En las guardias Existían Los soldados El suboficial de guardia Y oficial de guardia El oficial de guardia Estaba en su casa Y el suboficial de guardia En este caso Yo Yo Era el jefe de la guardia Era peor todavía La cosa Dos soldados de guardia Entonces a los soldados Le digo Hay un cabo de guardia Un cabo de guardia Le digo Hay cabo de guardia Mus No digan nada Cualquier cosa Dicen que yo estoy Si preguntan por mí Estoy durmiendo En el horario Que me corresponde Pero a ese horario Que me correspondía Yo me iba A actuar A la vida Hasta que un día Llego Y me estaba esperando Un capitán En la puerta Y me dice Y su arma Y le digo Bueno, la tengo ahí adentro Bueno, a partir de este momento Usted está arrestado Me metieron Treinta días de arresto Treinta días de arresto Adentro Sin salir Ahí mismo En la oficina Y posteriormente Me dieron Otros treinta más Y ya te explico por qué Porque Empecé a trabajar En canal trece Entonces Yo tenía dos horas Dos horas Al mediodía Si quería salir Era un fin de semana Si quería salir A comer afuera En vez de comer Ahí en la oficina Entonces Al oficial de guardia Pobrecito Aquel Era un alférez Le digo Mire, yo tengo Para ir a comer De doce A dos De la tarde Usted me podría Hacer el favor De autorizarme De dos A cuatro O de dos De dos No, de tres A cinco De tres A cinco Y me autorizó Era un muchacho Muy joven De veintidós Veintitrés años Alfe ¿Qué pasó? Bueno A mí me tenían En la mira Me tenían En la mira ¿Qué pasó? Que yo Pertenecía A la Fuerza Aérea Y en esa época También Iba a trabajar A canal trece Ya eso fue En otro momento ¿No? Iba a trabajar A canal trece En escala musical Era un programa Que se transmitía A partir de las dos De la tarde No recuerdo bien A las dos Entonces nos decían A tal hora Vas a actuar vos Así que tenés que estar Diez minutos antes De aquí Bueno El dúo tenía que actuar De dos Catorce Y veinte Catorce y veinte Dos y veinte De la tarde Sí Yo pedí De dos A cuatro Ahora os recuerdo Entonces ¿Qué pasó? Vamos Actuamos Con Mario Y yo Salgo de pique Para la oficina Que la tenía A diez cuadras De donde De donde estaba Canal trece Y llegó ahí Era un domingo Y al otro día Lunes Aparece Otro capitán Otro capitán Que dice Cabrera Ayer Ayer Aparece Estuvo Le pregunta Al oficial De guardia Aparece Salió A A comer Y el oficial De guardia Inocentón Le dice Bueno Los horarios Que cumplen De doce A dos Dice No mienta Porque usted Ya está castigado También Le dice Capitano Pobrecito El señor Cabrera El suboficial Cabrera Ayer En el canal trece A las catorce Y veintitrés Estaba actuando En televisión ¿Qué pasa? Me mandaron Llamar a mí Me metieron Treinta días Más de arresto Treinta días Más de arresto Y yo ya Bajé los brazos Te digo honestamente Cacho Bajé los brazos Se lo comento A mi hermano En esa época Con mi hermano Que mi hermano Pertenecía también A la fuerza aérea Pero Estaba En casa De gobierno Estaba En el ministerio Del interior Ahí en casa De gobierno Estaba ocupando Un lugar En las comunicaciones Mi hermano Y todo eso Se lo comento A mi hermano Y dice Dejame que voy a hablar Con alguien Y habló con alguien Que no sé quién Que llegó A huidos Del subdirector De donde estaba yo Y me manda A llamar El subdirector Y me dice Escucha esta Escucha esta Cacho Porque no me acuerdo Quién era el presidente En ese momento Claro que era el gobierno De facto Y el subdirector El subdirector Lo siento Lo siento mucho Y siempre me da A mi todo Mira que pregunta Me decís Me decís una pregunta Que a mi me da vergüenza Todo Y vos vas a decir Pero vos subías a un escenario Si en un escenario Era distinto Si en un escenario era distinto A mi me da vergüenza Ir a preguntar Hasta A un negocio Ir a preguntar ¿A quién era Sierra? No sé por qué razón Soy así Y mi mujer me lo dice ¿Por qué? ¿Por qué? Y digo Soy así Yo la mando Ella se ocupa de todo Cuando Yo tengo que hacer trámites Yo no puedo hacerlo Porque O no entiendo O no me ubico Pero lo hace todo ella Lo hace todo Ahora hace poco Tuve que ir a renovar El carnet Que Como que soy De acá Estoy aquí en España Porque eso se renueva Cada cinco años Porque yo no soy español Es una renovación De estadía Como quien dice ¿No? Por ser Esposo De una española Mi señora Sí Se hizo española Totalmente Tiene doble nacionalidad Como mis hijos Tienen todos doble nacionalidad Menos mi hija Que ya te dije Que es española Y todas esas cosas Fíjate Que tontería Cacho Que a mi me da vergüenza Créemelo Preguntar Beto ¿Cuáles son Tus principales Placeres cotidianos? Un par de ellos Nada más Bueno Placeres no El placer más grande Que tengo Es este El poder estar En diálogo contigo El poder estar En diálogo Con la gente Que está ahora Ahí en el chat Y la otra gente Que no aparece en el chat Pero sé que me está mirando Porque diariamente Este programa Lo ven entre 500 y 700 personas Me decís dos cosas La segunda es Es estar en casa No acostumbro a salir No soy muy salidor Tengo problemas Comarga Porque ella Dice vamos Vamos a caminar Y yo a mi voluntad No sé por qué razón No sé por qué razón Porque aparte de eso Me falla la respiración Porque en cuanto camino un poco Me agito Como quien dice Debido al cigarrillo Cacho Beto ¿Qué comida Te cae siempre mal? El prito El prito me cae muy mal El prito muy mal Pero ahora Ahora descubrí Que hay un producto Que se llama Omeprazole Omeprazole Que es un recubrimiento De estómago Bueno Lo descubrí hace 10 días Porque mi hijo mayor Tiene un problema De salud Y me dijo ¿Por qué no Tomás Omeprazole El recubrimiento Y podés comer Todo lo que quieras En el día? Y a partir de ese momento Ahora Esos 15 20 días Estoy tomando Omeprazole A la mañana Y ando fenomenal Porque anteriormente A eso Yo tenía mucho Mucho vacío En el estómago Mucho vacío Y me sentía muy mal Me sentía muy mal Y a partir del momento Que tomé Omeprazole Se me fueron Todas las nanas Que sentía en el estómago No sé Hay un recubrimiento Otra cosa No te puedo decir Cacho ¿Te obsesiona la salud? ¡Uh! Así es Parece que invocaste justo Me obsesiona la salud Me obsesiona la muerte Pensando Cuando va a llegar Pensando Más aún Pensando En una enfermedad Que te puede dejar postrado Un tiempo Sin que Dios te lleve Y te alargue la vida Yo pienso De que Si tengo una enfermedad Quiero que Dios Me ayude Para volar enseguida De la tierra Eso Es lo que me asusta Totalmente La muerte ¿Qué es lo que hay Detrás de todo eso? Tengo miedo A encontrarme Una cosa Que no Me gustaría encontrar Porque Yo Pedí que me incineren Que me incineren Y estoy pensándolo Y te van Y muchos Se reirán De lo que voy a decir Porque Y si me duele Y si me duele No sé Eso es lo que pienso yo Y si me llega a doler Es que me duele El alma Pienso que Si te incineran El alma Supre ¿Entendés cachito? En definitiva A la muerte ¿Le temés O te produce angustia? Le temo Eso es lo peor Le temo Beto Cabrera Decime Cuando eras adolescente ¿Qué mujer del espectáculo Te ratoneaba? María Aurelia Bissuti ¿Te acordás? Sí, por supuesto Recientemente fallecida Pobrecita María Aurelia Bissuti Sí Sí, cachito Beto ¿Qué cosas le pedís a Dios? Salud para toda mi familia Para mí No la pido No la pido Porque sé que Mi salud está bien Rebosante Pero salud para toda mi familia En especial para mi hijo mayor Estabas hablando de tus hijos Y como padre Para vos ¿Un padre debe ser amigo de sus hijos O soy simplemente un padre? Siempre fui amigo de mis hijos Cacho Siempre Y siempre hemos hablado como amigos Ellos saben todos mis secretos Y yo sé todos los secretos de ellos Cosa que la madre En absoluto Son amigos Más que padre e hijo Ya verás alguna vez Que en mi muro Cuando me escribe alguno de ellos Me llama Beto Betito Por ahí algún papi Por ahí suelto Pero normalmente me tratan de Beto Beto Salvo Hace unos 10 minutos Una emoción al recordar a tu mamá ¿Vos recordás cuando fue la última vez que lloraste de verdad? Bueno Sabes que puedo decir que gracias a Dios Digo gracias a Dios No No recuerdo haber llorado nunca De la emoción puede ser que haya llorado Pero llorar es como quien dice De verdad por la pérdida de algo No Muchísimos años Y yo creo que hace 30 Más de 30 años Que no lloro por una pérdida Y no lloro Lloro normalmente de emoción sí De emoción sí Lloro muchas veces Me emocionan Ayer sin ir más lejos Una de las señoras que estaban aquí Me dijo Papá adoptivo Y eso me hizo llorar Me hizo llorar por dentro Y no No me salían las palabras para agradecer Mi papá adoptivo dijo Y me dio una puñalada al corazón Y sentí una emoción tan grande Que tenía ganas de llorar Que llorar es estar solo y llorar Eso fue Te digo que una sola vez lloré de verdad Y que fue la pérdida de mi vieja Beto Cabrera Objetivamente pensá Tu edad mental y espiritual ¿Coincide con tu edad física? Exacto Exacto Todavía el alemán O el austríaco no me visitó Recuerdo Recuerdo Normalmente recuerdo todo No se me escapa nada Aunque llega con un poco más de lentitud A esta edad Muchas veces me equivoco La gente lo sabe Porque a lo mejor tengo un nombre Y es otro nombre No me lo corrigen Pero me gustaría que me lo corrigieran No llega con la velocidad La transmisión Vamos a decir La orden Aquí en la mente No llegan con la velocidad Que uno tenía En otras épocas ¿Entendés? Bien Beto Cabrera ¿Perdonaste O te perdonaron Infidelidades? Sí Sí Sí, cacho Me perdonaron Infidelidades Sí No te miento Sí Me perdonaron Infidelidades Y agradezco a Dios Que me hayan perdonado Pero no olvidado Pero me perdonaron Beto Cabrera ¿Qué te gusta que te regalen? Amor Nada más Lo único que pido Es amor Y ese amor Lo estoy consiguiendo Lo sabés muy bien Beto Cabrera Humorista de siempre En el humor ¿Con qué temas No se bromea? Con las canciones melódicas Con las canciones melódicas Nunca he bromeado Asimismo En las veces Que me he presentado En un escenario Y tengo que imitar A algún cantante De los famosos Cantando en música melódica No lo tomo en broma Lo tomo en serio Y me pongo en el lugar De la persona Que lo hizo éxito Es decir Cuando yo Hacía un tema melódico De Sandro Yo me sentía dentro Dentro de Roberto Y tengo tantos recuerdos Lindos de él Que ahora Cuando canto Cada vez que canto Una canción de él Parece que estuviera Al lado mío Que me dice Somos los mejores Como me lo dijo Una vez en San Lorenzo De Almagro Ante 30.000 personas En el viejo gasómetro En un día de carnaval Que ahí tengo la foto Justamente De él con mi mujer Y yo Que me Cuando terminé De actuar Y le tocaba Subir a él Al escenario Llegué al camarín Y estaba él Sentado ahí Me da un abrazo Y me dice Beto Somos los mejores Somos los mejores Del mundo ¿Cómo no lo voy a llevar En mi corazón A este tío? No, por favor Beto ¿Qué te molesta De esta juventud? La falta de respeto Hacia las personas mayores ¡Uh! La falta de respeto A las personas Mayores Se creen Se creen Que Andando por la vida En plan chulo Como se dice Aquí en España Se van a llevar Todo por delante Y yo lo he vivido En carne propia Aquí en el programa este Cuando te van Y te ponen Palabras Que Que ofenden Me dicen No es que ofenden Pero Vos te das cuenta Que Que de alguna manera Te cargan Te cargan Te dicen Abuelito ¿Cómo estás? Y entonces A mí me saldría Desde el alma Pero lamentablemente No lo puedo hacer Decirle Una guarrada Y decirle Lo que siento Realmente Porque cuando yo Me cabreo Aquí Allá O en cualquier lado Me sale la tanada De mi abuelo Me sale una tanada Tremenda Y digo barbaridades Y no respeto Pelo ni marca Como cuando una vez La espiaban a mi mujer Cuando se estaba Luchando En Ezeiza Donde ahora está El predio ese De los jugadores Ahí pertenecía La fuerza aérea Y había La piscina Estaba de una punta Y el polideportivo Donde la gente Se cambiaba Estaba en otra Mi mujer Se va a cambiar Se va a duchar Y vuelve corriendo Y me dice Me estaban espiando Me estaban espiando Yo me transformé Y estaba El que cuidaba Ahí esa parte Con un mate En la mano Sin medir palabras Sin decir nada Le mandé un viaje Pero De esas cosas Que te salen A lo noche Una buena trompada Le pegué aquí Le quité El mate Voló por los aires La hierba Volaba por todos lados Lo tiré al suelo Lo patié Es que ya Me pongo Sin control Esa fue una Y otro Fue que me estaba Robando en el coche Había vuelto A la parte de atrás Del coche Y me quería robar Un grabador Y yo lo estaba mirando Esperando el momento Que abriera La puerta del coche La puerta del coche De atrás La abrió Me acuerdo Que eran 128 En aquella época La abrió Y fue a sacar El grabador Que yo tenía Ahí detrás Lo agarré Del cuello Y creo Que se debería Estar ahogando Porque yo Le mandé un viaje Y se lo vi aquí Y entró a sangrar Y entró a correr Entró a correr Se cargó Una columna de frente Esa columna De alumbrado Que son de cemento Se la cargó Se pegó Contra ahí Cayó al suelo Y se levantó Y seguía Y yo lo seguí corriendo Y le seguí pegando Trompada A mí cuando me tocan Algo que es importante Para mí Me vuelvo loco Bueno Ya más o menos Saben cómo soy yo Cacho Beto ¿Qué noticias Quisieras leer vos Mañana En la etapa De los diarios? Bueno Mañana en la etapa De los diarios Yo quisiera ver Beto Cabrera Vive Está en España Y todos los días Transmite para Cobertura al Mundo Transmite para Todo el Mundo Su programa El Tren de la Vida Eso quisiera Eso quisiera Cacho Beto Cabrera ¿Le crees a los políticos? No En absoluto No Porque hoy dicen Una cosa Una vez que llegan Cambian todo el verso Es todo mentira Eso Es todo mentira El político Es mentira Mentira Beto ¿Curas católicos O pastores evangelistas? No Yo soy católico Yo soy católico Pero no ejerzo Visto De tu perspectiva De vivir en España De algo Hablaste al comienzo ¿Cuál es el peor Defecto De los argentinos? El creerse superiores Siempre Lo siento Hermanos argentinos Lo siento Pero vivimos Un poco equivocados Hay otra gente En el mundo A mí me da mucha vergüenza En los viajes Que he hecho Que he hecho Muchos viajes Ida y vuelta Argentina Y he visto gente Que Que claro Vos ves que se levantan De los asientos Y gritan Hablan fuerte Se quieren hacer notar Y a mí particularmente Esas cosas No me gusta Lo de los argentinos Que gritan Se quieren hacer notar Lo siento Hermanos argentinos Lo siento Pero Ustedes saben que Es la realidad Vienen a un país Y ya se creen El dueño Ser dueño Prácticamente Del país también Es muy lamentable Al principio Yo empecé diciendo Soy argentino No reniego No reniego Sigo siendo argentino Y sigo diciendo Que soy argentino Y me preguntan Cuando hablo Me dicen ¿De qué nacionalidad eres? Yo soy argentino Y dicen Ah Le digo ¿Ah qué? No, no Nada Por nada Es decir que no te explican nada Pero ya con su silencio Te hacen entender todo Cacha Beto En las reuniones familiares Cuando se juntan todos ¿Sos el que anima al ambiente O el que se calla la boca O comenta O simplemente critica? No No Criticar Critico cuando llego a casa Critico Y lo digo Se lo digo a Margarita Pero En las fiestas familiares En las reuniones familiares Soy el más callado Es decir que Trato de pasar desapercibido Es decir de que La juventud Fue la que tomó el mando en todo Cacho Tomó el mando en todo La juventud en el caso Estoy hablando de mis hijos Ellos hablan Se divierten Se ríen Y yo para Para acoplarme a ellos Y hago Me río Pero a lo mejor no entendí Ni un pito de todo lo que han dicho Pero de animación En casos familiares No No En absoluto Nada Cero En quien se puede confiar más En una mujer O en un hombre Oh Que problema Cacho En un hombre O en una mujer Yo pienso que La mujer Sabe guardar El mejor secreto Que un hombre Se puede confiar Por eso Con esto te digo Que yo confiaría Un secreto A una mujer Y no a un hombre Creo que más o menos Está explicado ¿No Cacho? Beto Cabrera ¿Recordás Asiduamente A tu compañero Mario Sánchez? Sí Sí Lo recuerdo Lo tengo que recordar Todos los días No solamente por esta foto Que tengo detrás mía Sino que lo recuerdo Porque fue Una época muy linda La que vivimos Cuando arrancamos Con el dúo de dos Me siento orgulloso De haber estado con él Y me siento orgulloso De que él Haya llegado A lo que llegó En Argentina Me siento orgulloso Porque Yo fui El que le di El impulso Para que así lo hiciera Mario Sánchez Triunfó Estuvo conmigo Como guitarrista Hasta el momento Que le dije Empezar a hablar Y ahí me demostró De que él Era un gran humorista Me siento Muy orgulloso De haberle Abierto el camino A él Para poder triunfar Ahí está Beto ¿Qué castigo Deberían tener Los violadores De niños? El castigo El castigo Que tendrían que tener Es no dejarlo salir Nunca de la cárcel Nunca Y que esté Que esté A merced De los otros reclusos Ese es el peor castigo Que pueden tener Ya se sabe Lo que pasa En una cárcel Entre los prisioneros De cárceles Se sabe lo que pasa Viene uno nuevo Le miran las piernitas Le miran Ya bueno Este es para mí Dicen Ese es el peor castigo Que pueden tener Meterlo en una cárcel Cadena perpetua Y a merced De los otros presos Cacho Messi O Maradona Messi Sin dudarlo Sin dudarlo Uno Por gran jugador Y por buena persona Y por educado Y eso lo hablo de Messi El otro es un creído Un mal educado Pero como jugador Fue muy bueno Muy bueno Creo que está A la par De Leo Messi Aunque hay que pensarlo Un poco Porque Leo Messi No puede ser Que casi Domingo por domingo Se meta dos o tres goles Y Maradona No hacía dos o tres goles Le hacía uno Bueno claro Que valía por dos A lo mejor Pero no Messi Ampliamente Messi Si pudieras Tuvieras el poder De hacer Esto que te voy a decir ¿A qué personaje Del espectáculo Que conociste Le devolverías la vida? Juan Verdaguer Juan Verdaguer Cache ¿Todo tiempo pasado Fue mejor? Para mí Sí Actualmente Vivo el presente Sí Pero también lo recuerdo Con nostalgia Al pasado El presente Lo vivo muy bien Gracias A esto Que si me falta esto Me falta la vida Cache A propósito A propósito de vida ¿A qué cosas Renunciaste De esta vida? Ah ¿A qué cosas Renuncié? Nunca renuncié A nada Nunca renuncié A nada Siempre Lo que se me presentó Lo solventé No renuncié Nunca A nada Al contrario Nunca Cacho No renuncié Nunca a nada Se cumplieron Todos Todos mis deseos Fueron cumplidos No renuncié A nada Todo lo que se me presentaba Lo solventé Y por tanto No renuncio Y sigo sin renunciar A nada ¿Alguna vez Sentiste que alguien Quería arruinarte la vida? Sí ¡Buf! Cantidad de veces Cantidad de veces Fueron en aquella época De Canal 11 Más de uno Dijo a este El día que se caiga Va a dar un golpe En el suelo Tremendo Y vas a ver Que dentro de poco Se va a caer Gracias a Dios No me caí Pero más de uno Lo deseaba Beto ¿Cuál es tu personaje Preferido de la historia? Personaje Vamos a decir Que me haya gustado O algún personaje Que haya hecho yo Personaje Que me gustó siempre Y que no me cansaría Nunca de ver Es a Pepe Biondi No me cansaría Nunca de verlo Porque me causa Siempre gracia No solamente como actor Que ha sido Sino como persona Como ha sido también Eso es eso Cabrera Sí Perdón No, no Seguí Cacho Sí, seguí No, no valía Lo que iba a decir ¿Qué crees Que piensan de vos? Bueno Bueno, en aquella época Engreído En aquella época Engreído Y era engreído Lo reconozco Que era engreído Actualmente no Pienso Que la gente Que está Que me apoya Toda la gente Que está Todos los días Conmigo Acá Que está esperando La hora Para que Para poder verme Y ver Hay momentos que Que digo cosas estúpidas Tontas Pero yo sé que la gente Se ríe y se convence Como que Mucha gente espera Cinco minutos Diez minutos Antes que empiece el programa Y eso Que se yo Me da vida Por eso pongo siempre Gracias Por dar vida Porque Esto que estoy haciendo ahora Como bien te lo dije Me ha dado vida Porque Hace un año y pico atrás Yo estaba muy Muy achanchado Muy caído Pero esto Me dio otra vez El swing Que sentía Cuando hacía Canal 11 Beto Pero mediando ya La hora De entrevista Voy por las últimas Cuatro preguntas Perfecto Vamos a aclarar De que yo voy a seguir Una hora más Después con la gente La primera de ellas Beto es ¿A dónde pensás Que vamos después De la muerte? Me estás poniendo En un apuro Me estás poniendo En un apuro Yo creo que Yo creo que vamos A un juzgado Que vamos a ir Ahí A rendir cuentas Eso es lo que pienso Y tengo miedo Y tengo miedo De que tenga Que rendir cuentas De muchas cosas Que no Que no puedo decir Por aquí Y me la exijan Por allá A eso le tengo miedo Casi en el final Tengo que hacer Una repregunta Que no la hice En todo el reportaje Pero las cosas O las Deudas impagas ¿No se abonan En esta vida? No Todas no Todas no No se pagan En esta vida Todas Por eso tenés que ir Allá arriba Para ir a pagarla Para allá Bien Ahora las tres últimas ¿Quién es Beto Cabrera? Un tipo normal Y corriente Un tipo normal Y corriente Como fui Cuando estaba allá Con el programa Yo era el tipo Corriente No me gustaba No me gustaba Que me conocieran No me gustaba Yo era un tipo De barrio Mi mujer me decía Besite bien Te ven en televisión Y te ven así Todo andrajoso Y no Y a mí me gusta Estar así Eso es todo Eso es todo Cachi ¿De qué te arrepentís? Uy 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 De qué me arrepiento De qué me arrepiento Me retrotraigo A una de las preguntas Que me hiciste De lo que De lo que sufrió Mi mujer De lo que sufrió Mi mujer Esa vez Esa vez Que te expliqué Anteriormente De eso sí De eso sí Quisiera Quisiera tener Un borrador En la mano Y borrar El daño Que le hice Y el sufrimiento Y el sufrimiento Que pasó Bien Otra Y otra Otra Si vivís solo Trata Trata de buscar Trata de buscar amigos Y vas a ser feliz Trata de buscar amigos Pero de verdad Trata de ser feliz Así de esa manera Me dijiste una pregunta Me dijiste una pregunta media Que me haces pensar Y para hacer pensar A mí esto Llega con retardo Cacho Rehme Llega con retardo De verdad Pero Perdóname No te puedo responder Más de esto No te puedo responder Más Visto Cabrera Cacho Lemus De aquí de Buenos Aires Te mando un abrazo enorme Sabés que te quiero mucho Y gracias por Esta Horita Y algunos minutos más De De responderme A todo lo que quise Preguntar Un abrazo enorme Gracias Chao querido Gracias Cacho Gracias Mi esposa Me dice Vos estás loco Síntesis Nos juntamos ahí A hablar Buscamos la manera De acercarnos Y ella era muy Muy este Muy apocada Marga era muy apocada Tenía 16 años 16 años Y entonces Yo quise entrar En conversación con ella Entramos en conversación Y yo busqué la manera De decir que tenía Una moto De Pampa nada más De Pampa Que tenía una moto Era una moto Una motito Y dice Ay como me encantan A mí las motos Le digo ¿Querés que vayamos A dar una vuelta? Dice No, no Tengo miedo Le digo No, si te gusta la moto Yo te llevo a dar Una voltita por acá Bueno Me dice Bueno, te acepto Damos una voltita por acá Y retornamos aquí Vamos con la moto Y ella iba sentada Detrás De costado Como se utilizaba En una época En la Argentina Y las mujeres Se sentaban de costado Porque no les gustaba Ir abiertas de pierna En una moto ¿Qué pasó? Se puso de costado Pero ella estaba así Mirá Estaba con los brazos así ¿Eh? Como que no me quería tocar No me quería tocar Y yo le digo Agarrate de mí Y dice No, no, no Pero estoy bien La llevé despacito La traje de vuelta Y ahí comenzó El entendimiento Entre Marga Y yo Después Este Con el tiempo Ya la iba a buscar Al trabajo La llevaba a la casa Y bueno Y ahí A los 16 años Cache Ya está Tuyo es Bien ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres hijos Y orgulloso De los tres hijos Uno de 46 El otro de 42 Y la niña Que es española De 33 años Ella nació Me gustaría saber los nombres Bueno La española Que nació aquí Que bastantes problemas Tuve para que sea española Ya que hasta los 18 años No tuvo documento de identidad Se llama Jennifer Noelia Cabrera Artola Porque aquí se utilizan Los apellidos compuestos Jennifer A mí me encantaba Una actriz Jennifer Jennifer John Creo que se llamaba Y le puse Jennifer Y pensaba que no me lo iban a aceptar Me lo aceptaron Y Noelia 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 por la canción De Nino Bravo Como yo siempre tuve admiración Por Nino Bravo Le puse Noelia Y Cabrera Y Cabrera Y Cabrera Por lógica Por parte mía Y Artola Por parte de Marga Y mi hijo mayor Se llama Tiene las mismas iniciales mías A breve A breve Se llama Fabián Alberto Cabrera Están en Facebook Están todos en Facebook Fabi Cabrera Y es el mayor De 46 Y después tengo A Claudio Gabriel Cabrera Artola Que tiene 42 Que es el mediano ¿Ya? ¿Cuántos nietos tenés? Bueno Tengo 9 9 nietos 9 nietos Eh ¿Cómo te puedo decir? 7 de sangre Y 2 Adoptivas Todos españoles Todos españoles Correcto Bueno Beto Decime Haciendo rápida memoria Dame un recuerdo De tu infancia Una escena Algo como si fuera Una película Que la volvés a ver Y decís Me gustaría pasar Estos 10 segundos ¿Cuál elegirías? Mira De mi infancia Solamente Puedo decirte Que hay una Que la recuerdo Pero es media Grosera La recuerdo Mucho Cacho Porque Pasé mucha vergüenza Era bastante Grandecito Porque ya tenía 6 años Y eso Lo que recuerdo De mi infancia Una de las cosas Feas de mi infancia Que estaba en el colegio No me aguanté Y me hice Encima todo Y todos los chicos Todos los chicos Todos los chicos Que estaban alrededor Desaparecieron Y nadie Y nadie se quería Acercar a mi Y yo no sabía Donde meterme Hasta que Me quedé Esperando Que viniera mi madre A buscarme Al colegio Y pasaron Para eso Dos horas Dos horas Que me tenían Aislado Hasta la maestra Me aisló Porque era una cosa Que no se podía No se podía Soportar Cacho Eso es lo que Guardo de recuerdo Gracioso Pero triste A la edad De uno De seis años ¿Cómo fue Tu relación Con tus padres? Mi relación Con mis padres Fueron normales Siempre No hubo ningún problema Solamente Me queda Un mal recuerdo Un mal recuerdo De mi querida vieja Y de mi querido viejo Ya que En el año El 2 de mayo Del año 1975 Sabiendo que Mi madre Se moría Y yo me vine Y le fallé Le fallé Porque Yo tenía un contrato Con una empresa De Barcelona Cuando me contrataron Era Un mes Opción Un año Y recuerdo Por el mal Que tuvo mi madre Un mal El mal De esa palabra Que no No tenemos Que decirla Nunca Nunca Y Todavía ahora Recuerdo Que mirando A mi vieja En la puerta De De su casa Del departamento Que tenía Ahí en devoto Me miraba Por la ventana Y me dijo Me dijo No vas a ver Más a tu viejita Y yo tenía Me quedaban Tres horas Para salir El avión De Seiza Me fui a Seiza Con el recuerdo Hasta hoy De la cara De mi vieja Que me decía No vas a ver más A tu viejita A los quince días Me llama Mi mujer Que estaba Allá En la Argentina Y me dice Quédate tranquilo Ya pasó Todo Él ya pasó Todo Hizo que yo No le preguntara Nada No le pregunté Nada En absoluto Porque Tenía la ilusión Tenía la ilusión De que mi vieja Seguía viviendo Y pasé muchos meses Acá pensando Porque nunca Mi mujer me dijo Tu madre murió Nunca me lo dijo Jamás Jamás En la vida En todo este tiempo Jamás Él ya me dijo Simplemente Quédate tranquilo Ya pasó Todo Me Me trabajaba La cabeza Pero tenía la ilusión Y sigo teniendo La ilusión Que mi vieja Todavía está Allá en la Argentina Por un momento triste Pero tuve la ayuda De muy buena gente El empresario Que me contrató En Barcelona Le dijo A uno de los artistas Que tenía No me lo dejen solo A Beto Porque Es necesario Que lo acompañen Yo sufría mucho Sufría mucho Pero no quería decir Mi madre Paseció Pero Los empresarios Sabían que sí Porque primero Recibieron ellos Una llamada Para que me lo dijeran A mí con tranquilidad Pero ellos No me habían dicho nada Y se les ruego Que por unos días Lo distraigan Que me distrajeran A mí Que me distrajeran A mí Para que olvidara Todas esas tristezas Fijate que ironía Fijate que ironía Fijate que ironía Que un día Me llevaron a ver Una película De Joey Rigoli De Joey Rigoli Que era futbolista Del Barcelona Y fue una película Que me hizo reír Esa noche Que me llamó mi mujer Me hizo reír Me hizo olvidar En ese momento Claro que después Volvimos otra vez Como quien dice A la normalidad Eso es Cache Beto ¿Cuántos hermanos tenés? Uno Tengo un hermano solo Que vive en la provincia De Córdoba En un lugar Que se llama Los Cocos Y hace 35 40 años Que no lo veo ¿Cómo es la relación Con él Más allá De este alejamiento Visual? Es Bueno No solamente Visual Sino Sentimentalmente Nos sentimos Los dos Pero No es una No hay No hay Entendimiento Y no va a haber El entendimiento No va a haber Los Cache Beto ¿Cuál fue Tu primer trabajo? Mi primer trabajo Fue ser Militar Fui Fui militar En la Fuerza Aérea A los 17 años Ingresé en la Fuerza Aérea Como aspirante Aspirante A los dos años Fui cabo A los cuatro años Fui cabo primero A los seis años Fui ascendiendo Llegué a sargento A los ocho años A los ocho años Te queda suboficial Auxiliar Y a los Beto Porque si pongo Félix Alberto Cabrera Artísticamente No sonaba bien Tampoco sonaba bien Cabrera ¿No? Porque Siempre pensé que había que poner Dos sílabas Como decir Sandro Entonces Yo decía Beto Entonces agregué Cabrera Para que los del barrio Supieran quién era Nada más Que por eso Perfecto Bueno Lugar y fecha de nacimiento Aunque no digas el año La fecha para saber Tu signo del Zodíaco Y el lugar ¿En qué barrio naciste? Nací en el barrio Entre Entre Villa del Parque Y Villa de Boto Nací un 24 de noviembre Bueno Ya todo el mundo Saben de qué año Perfecto Vos hace mucho Que estás viviendo en España ¿Tenés la doble nacionalidad ya? No No Yo Vivimos acá en España Desde el año 1975 Con idas y venidas A la Argentina Con mi familia Con vueltas Idas, venidas Por las tristezas Que me agarraba a la tierra Tiraba el terruño ¿Sabés cómo somos los argentinos? Este Nos tira mucho el terruño Volvía Hasta que Hasta que un día dije No Nuestra vida Nuestro final de vida Es España Y nos quedamos aquí Definitivamente ¿Vamos bien por ahí? Vamos perfecto Estado civil Casado En primeras nocias El nombre de tu señora Margarita Adelaida Artola ¿De qué barrio de Buenos Aires Era? Si es que era De Buenos Aires Sí, ella Era de Villa del Parque Era de Villa del Parque Sí, de Indio Indio Y Campana Mira cómo me acuerdo Indio Y Campana ¿Cuántas veces Habré hecho de Campana En la puerta de Del Chaguán De la casa de ella? Ahí está ¿Cómo la conociste? Bueno ¿Cómo la conocí? Bueno Resulta que Yo tenía Una motito Una motito Alpino 75 Una motito Muy pequeña Yo todavía no era nadie Simplemente era Empleado de aeronáutica Este Y me la compré A pagar por mes Recuerdo que eran 700 pesos por mes En aquella época Y yo iba a los bailongos Estos de Del rock and roll Como siempre comento por aquí Iba a los bailongos Esto nos gustaba Residencia Santa Fe A las 4 de la tarde A las 7 de la tarde No sé Iba a parar por Bernal Don Bosco No me acuerdo bien Y terminaba a las 2 de la mañana Por Quilmes Íbamos a bailar rock and roll Nada más Y las apretadas De vez en cuando Porque existían las apretadas Pero Inocente Pese a tener más de 20 años Era medio inocentón Yo lo que quería era bailar Y nunca apretar Y ¿A qué venía esto ahora? Bueno ¿Cómo la conocía Margarita? Bueno Entonces Yo tenía muchas amigas Que venían Que nos íbamos juntos A los bailes A bailar rock and roll Y todas esas cosas Y un día le digo A una A una de las chicas Digo Chicha Me acuerdo que se llamaba Chicha Le llamaban Chicha Milonguera de rock and roll tremenda Le digo Chicha Me han invitado A un picnic A un picnic En aquella época Que hablaban de picnic En San Isidro Y me lo invitó Una chica amiga También Y te animás a acompañarme Le digo Me dice Sí Entonces Entonces el día domingo Que era el picnic Ese Fuimos con la moto A San Isidro No sé que Si era un club Lo que era Y estamos reunidos todos Los de una empresa Que se llamaba Electrodinie Electrodinie Ahí trabajaba Margarita Adelaide Artola Y Con ella Conversábamos Con esta gente Con lo que yo había llevado Mi amiga que me había invitado Y estábamos En un momento determinado Yo estaba mirando A una mujer Pero Y la chica que estaba al lado Dice ¿Por qué clavaste la vista A esa chica? Le digo Porque me gusta La chica Estaba con dos personas más Un caballero Y una dama La miraba Estaba con una campera marrón Un Un pantalón negro Se le veía el tobillo Yo sé que hay mucha gente Que se va a reír ahora Se le veía el tobillo Y con la campera Le sobresalía la muñeca Yo estaría a tres metros Yo le miré La muñeca Y le miré Como le vi finito Y como lo vi finito El tobillo Y las muñecas Ya después voy a explicar Por qué Salvando distancias Y le dije A la chica chicha Que estaba al lado mía Le digo Esa mujer Va a ser mi mujer Dice ¿Vos estás loco? Si ni la conoces Esa mujer Va a ser mi mujer 10 años Y 12 años Llegué a suboficial ayudante En ese momento Fue cuando pedí el retiro Porque era incompatible Con el trabajo de artista Que estaba haciendo Que si no lo Si no me iba yo Me iban ¿Ya? ¿Y cómo fue tu acercamiento Con lo artístico? ¿Qué Cómo fue el desenlace De tu alejamiento De la fuerza Y comenzar a ser artista? No Ya cuando estaba en la fuerza Cuando estaba en la fuerza aérea Yo ya trabajaba Y tuve muchos problemas Pero muchos Porque Yo fui una persona Muy despelotada en mi vida Pero muy despelotada Yo usaba uniformes Entenderme cachos Mirá Usaba uniformes Y las guardias Que las hacía con pistola En la calle Tacuarí 345 Tacuarí Belgrano Que era la Dirección General De Administración de Aeronáutica Donde yo estuve muchos años Hasta que me dieron el olivo de ahí Yo estuve de guardia Y al mismo tiempo Trabajaba en lugares nocturnos Ahí por ejemplo Había un lugar muy conocido En Buenos Aires Por ahí por Recoleta Que se llamaba La Viga La Viga Ahí iban todos los artistas Que venían del extranjero Se los llevaban a ese lugar Entonces ahí Ahí íbamos con Mario A hacer el dúo Cuando no éramos nadie No nos conocía ni Dios Y ahí íbamos Y es ahí donde Nos conoció Alejandro Romay Nos llevó al Canal 9 En algunos programas Pero era Muy furtivo en todo Y ¿Y qué pasó? Cuando fui suboficial Y fui Y estuve En guardias En guardias Me he escapado Me he escapado De las guardias Y un día me descubrieron Me estaban esperando En la puerta Porque yo dije En la guardia Existían Los soldados El suboficial de guardia Y oficial de guardia El oficial de guardia Estaba en su casa Y el suboficial de guardia En este caso Yo Yo Era el jefe de la guardia Era peor todavía la cosa Dos soldados de guardia Entonces a los soldados Le digo Hay un cabo de guardia Un cabo de guardia Le digo Hay cabo de guardia Mus No digan nada Cualquier cosa Dicen que yo estoy Si preguntan por mí Estoy durmiendo En el horario Que me corresponde Pero a ese horario Que me correspondía Yo me iba A actuar A la vida Hasta que un día Llego Y me estaba esperando Un capitán En la puerta Y me dice ¿Y su arma? Y le digo La tengo ahí adentro Bueno a partir de este momento Usted está arrestado Me metieron Treinta días de arresto Treinta días de arresto Adentro Sin salir Ahí mismo A la oficina Y posteriormente Me dieron Otros treinta más Y ya te explico por qué Porque Empecé a trabajar En canal trece Entonces yo tenía Dos horas Dos horas Al mediodía Si quería salir Era un fin de semana Si quería salir A comer afuera En vez de comer ahí En la oficina Entonces Al oficial de guardia Pobrecito aquel Era un alférez Le digo Mire Yo tengo Para ir a comer De doce A dos de la tarde Usted me podría Hacer el favor De autorizarme De dos a cuatro O de dos De dos No De tres A cinco De tres A cinco Y me autorizó Era un muchacho Muy joven De veintidós Veintitrés años Alferes ¿Qué pasó? Bueno A mí me tenían En la mira A mí me tenían En la mira ¿Qué pasó? Que yo Pertenecía A la fuerza aérea Y en esa época También Iba a trabajar A canal trece Ya eso fue En otro momento ¿No? Iba a trabajar A canal trece En escala musical Era un programa Que se transmitía A partir de las dos De la tarde No recuerdo bien A las dos Entonces nos decían Eh A tal hora Vas a actuar vos Así que tenés que estar Diez minutos antes De aquí Bueno El dúo tenía que actuar De dos Eh Catorce Y veinte Catorce y veinte Dos y veinte de la tarde Sí Yo pedí De dos A cuatro Ahora os recuerdo Entonces ¿Qué pasó? Vamos Actuamos Con Mario Y yo Salgo de pique Para la oficina Que la tenía a diez cuadras De donde estaba Canal trece Y llegó ahí Era un domingo Y al otro día lunes Aparece otro capitán Otro capitán Que dice Cabrera Ayer ¿A qué hora estuvo? Le pregunta al oficial de guardia ¿A qué hora salió a A comer? Y el oficial de guardia Inocentón Le dice Bueno Los horarios que cumplen De doce A dos Dice No Este es el fondo Que hace Que hace que yo recuerde A mi Buenos Aires Querido Este es el tango El tango que bailaba yo En una época Allá en Villa del Parque En Racing de Villa del Parque En aquella época antigua La época juvenil Vamos a decir así De la pubertad Y esto Lo tengo como Una joya Una joya musical Que guardo en el corazón Y cuando lo escucho Me emociono Porque recuerdo Esos instantes Esos momentos ahí En Racing de Villa del Parque Cuando nos poníamos todos Frente a todas las chicas Nos poníamos frente a todas las chicas Y andamos a los cabezazos Para poder bailar Yo era un tronco bailando tango Muy tronco Es decir Que las chicas te elegían Las chicas estaban con sus mamás ahí Y ellas paraditas Y la mamá sentada detrás Y los muchachos Todos al frente Y uno metiendo la cabeza Por un lado Metiendo la cabeza Por el otro Y clavarle la mirada A la chica Y cuantas veces Nos tuvimos que ir Del baile Porque hemos cabeceado Y no era con uno Vas al frente De esa chica Y vos ves que esa chica Ya no te mira Lo está mirando A otro Que triste Muy triste La verdad Es muy triste Porque cuando se joven Uno tiene La ilusión De que ya Es un hombre Yo por ejemplo Me considero Un hombre A esta altura de mi vida Pero en aquella época No Era un pibe más Del barrio Chico de barrio Hasta que me animaron Los muchachos del barrio A decir ¿Por qué no te vas a probar A algún lado? Ya que invitas también A Castillo Porque todo el mundo Invitaba a Castillo ¿No? Digo no A mí dejame bailar tango Dejame bailar La jazz En esa época de jazz Bueno Buenos Aires Se está esperando Y nosotros también Yo iba a practicar Esgrima en la calle No voy ya Mira No te emociones Vento cómo vas a durar No, no Juzga No, nada de eso No Lindos recuerdos Creo que tenemos Un problema Cacho En todo caso Si tenés Este Audio Solamente Cacho Contestame Si tenés audio Quitá la cámara Porque no se te abre Vamos a ver Cacho Cacho Quiero un momento Pero veo que no No se abre A tu disposición Para todo lo que digas Y acepto El reto Yo me puse El casco Como soldado Para poder batallar Bueno Primero Después Todos los periodistas Que hacen una entrevista No No la explican Ni le dan demasiadas No digo oportunidades Demasiadas alternativas Al Al entrevistado Vos no me las pusiste Tampoco Obviamente Yo no voy a explicar Con ese sentido De las preguntas Que preparé Que las hago generalmente Para una revista Aquí de Buenos Aires A distintas Ya van como 400 invitados En la parte escrita De esta revista Yo tengo 35 años De la profesión Pero simplemente Como esta es Una Más que Es una reunión De amigos Con todos los que están Conectados Y es el tren de la vida Que vos Pergeñaste Y cada vez Estás Con más vagones Y más gente Que Que se encuentra Muy feliz De estar conectado Todas las tardes A esta hora Entonces Simplemente Hizo Unas preguntas Para saber Más de vos Que pensás Fundamentalmente Cosas que te ocurrieron En esta vida Sin mezclar Otro tipo de cosas Que no Realmente No me interesan Quiero decir que Esto no es Una entrevista Light Simplemente Es lo que se me ocurrió Para tratar de Rescatar O para que la gente Que te escuchamos Todos los días Y que te escuchábamos Allá De con ese tiempo Y te veíamos por televisión Sepan un poco más En profundidad El alma y el corazón De Beto Cabrera Cuando vos quieras Comenzamos Si vos Hay una pregunta Que no la querés responder Si paso Y paso a la siguiente No, voy a responder Todo Todo Cuando quieras ¿Eh? Cuando quieras Beto Cuando quieras vos Bueno, perfecto Todos te conocemos Como Beto Cabrera Pero cuál es Tu verdadero Tu nombre real Y completo Bueno, mi nombre completo Es Félix Alberto Cabrera Y me puse Beto Cabrera Por esa razón De que La gente supiera Quien es el